de último momento. Mucha atención a este informe de último momento, mire usted, en pleno toque de queda, han asesinado a esta fémina que usted ve en pantalla, suceso ocurrido en la zona de Morazán, en Lloro, han asesinado a esta mujer de manera violenta en Morazán, Lloro, a raíz de el toque de queda que se ha registrado en el territorio nacional, las muertes violentas habían disminuido en el territorio hondureño, sin embargo, le han quitado la vida de varios impactos de bala a esta fémina que usted ve en pantalla. Hasta ahora, pues, se desconocen las razones, las causas que orillaron a que le quitaran la vida a esta fémina en el sector de Morazán, en el departamento de Lloro. En los siguientes espacios, vamos a brindar más detalles, pero tenemos en la línea a Maritza Llanes, quien es la encargada de la zona del departamento de Lloro. Muy buenas noches, compañera, si nos da más detalles sobre el nombre de esta fémina que fue asesinada en Morazán, Lloro. Aló, buenas noches. Gracias, compañeros, en estudio, buenas noches a todos nuestros televidentes, estamos, bueno, dando esta información que se ha generado en el sector de Morazán, Lloro, en la aldea Camalote, de Morazán, Lloro, específicamente. Ahí se ha dado a conocer la muerte de esta persona de secto femenino, que es una lamentable situación que se ha dado en un cuadro amoroso, aparentemente, pues un joven llegó hasta la casa de habitación de esta joven que correspondía al nombre de Johanna Albarenga. Ella era una maestra del sector y según se ha conocido, pues un cuadro pasional llevó a que perdiera la vida esta joven. Cuando la persona que le quitó la vida, pues llegó hasta su casa de habitación y queriendo inferirle o atacar al esposo de Johanna Albarenga, prácticamente no no le dio el disparo al caballero, el esposo de Johanna Albarenga, sino a la persona equivocada. Él iba por estar con celos, supuestamente, es una situación en la que aún la policía me está brindando algunos datos, porque supuestamente en el 2018 este caballero ya había atentado contra esta persona o la había había estado herida por parte de él también. Y lo que hacía la pregunta yo a las autoridades cómo estaba de nuevo el libre, pero hay unos datos en los cuales estamos dando todavía la las pesquisas del caso con la policía que corresponde a este departamento de Lloro para que logren darle información. Esta es una aldea del sector de Morazán Lloro ubicada en este departamento de Lloro, pues la aldea Camaloto, de Morazán Lloro. Vamos a estar pendientes, Mariel, de poder confirmar con ya la oficialidad del caso estos datos que se nos ha brindado, pero sí corroboramos que ha perdido la vida en manos de este enamorado, la la maestra Albarenga, que ella pues prácticamente Johanna Albarenga era muy conocida ahí en el sector de Morazán Lloro. Esto es lo que tenemos, Mariel, y a la espera de llevar de que vamos a confirmar más al rato, Mariel, voy a aprovechar por el caso de coronavirus que se ha dado en el progreso, van a tomarse unas medidas en los barrios donde esta persona se mantuvo en contacto ahí con otras personas, donde el más se movilizó, van a ser prácticamente cerrados. Para proceder en esta acción antes de la medianoche, es la última información que se nos ha brindado por las autoridades locales, preveyendo que los que han estado en contacto con esta persona tengan que estar en aislamiento los 14 días que se requieren. Vamos a estar en mayores datos, sí, cuando ya proceda esta acción, para poder informarlo a través de HCH Televisión Digital, cuando ya las autoridades comiencen a hacer el cierre de estos barrios que están buscando la manera de hacerlo antes de la medianoche de este día, Mariel. Y muchísimas gracias.